hola amigos hoy vamos a cambiar disco de embriague de una moto torito chrome 2 sacamos las dos tuercas de radiador y aceite luego el filtro luego viene el cable de embriague luego viene los doce pernos de etapa de embriague bueno amigos sacamos el filtro de aceite luego las dos tuercas las dos tuercas son dos lineas tiramos la manguera del cube luego sacamos la tapa de colador de aceite dado 22 colador luego sacamos el cable de embriague y un cable de tierra que viene interna acá sacamos luego sacamos los 12 pernos de tapa de embriague ahí tenemos los 12 pernos luego sacamos la tapa la tapa luego sacamos el rodaje de empuje luego aflojamos los 6 pernos 6 pernos los 6 resortes bueno amigos vamos acá a esta tuerca con la llave especial lo colocamos ahí luego dado 21 vamos a aflojar la tuerca luego sacamos el paquete de embriague acá tiene una bocina y una lena eso se queda por acá luego vamos a limpiar el empaque ahí tenemos el disco de embriague completo que ya viene armada así que pasamos a colocar bueno amigos vamos a colocar el paquete completo ya colocamos ahí ahí listo luego la tuerca y colocamos una herramienta especial para ajustar la tuerca el trabador de disco de embriague ahí ya 21 dado 21 luego ajustamos ya colocamos los 6 resortes colocamos la placa de retención de resorte los pernos y ajustamos condado 8 8 milímetros luego colocamos rodaje de empuje de embriague y tiene posición tiene lado lado plana adentro pero afuera esto va ahí echamos su grasita acá luego colocamos el empaque esto es la tapa de mirada amigos acá lleva leva de embriague siempre hay que revisarlo cuando cambiamos disco de embriague ya pasamos a colocar la tapa echamos su grasita ahí la tapa de embriague luego luego los 12 pernos los 3 pernos largos acá colocamos colocamos el base soporte de cable de embriague con dos pernos y luego colocamos colador de aceite el filtro de aceite luego el filtro de aceite luego los filtros de aceite por último amigos las dos tuercas de radiador de aceite bueno amigos así terminamos cambiar disco de embriague a una moto torito bayat chrome 2 espero que les guste amigos y gracias 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 a a a a a Gracias por ver el video.